Oremos con la lección divina, hoy sábado 17 de febrero de 2024, tiempo de cuaresma. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, mira con pasiva nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos del 27 al 32. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y le siguió. Levi le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas refunfuñaban diciendo a los discípulos, ¿Cómo es que coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Jesús respondió, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Reflexión El Evangelio de hoy trae el mismo asunto sobre el cual ya reflexionamos en el pasado mes de enero, en el Evangelio de Marcos. Solo que esta vez está sacado del Evangelio de Lucas y es bien abreviado, concentrando la atención en la cena principal. Que es el llamado y la conversión de Levi y la conversión que esto supone para otros que estamos entrando en la cuaresma. Jesús llama a un pecador para ser su discípulo. Jesús llama a Levi, un publicano. Este inmediatamente lo deja todo, sigue a Jesús y empieza a ser parte del grupo de los discípulos. Enseguida Lucas dice que Levi preparó un gran banquete en su casa. En Marcos parecía que el banquete era en la casa de Jesús. Lo que importa es la insistencia en la comunión de mesa de Jesús con los pecadores, lo cual estaba prohibido. Jesús vino no para los justos, sino para los pecadores. El gesto de Jesús provocó la rabia de las autoridades religiosas. Estaba prohibido comer con publicanos y pecadores, pues sentarse a la mesa con alguien era lo mismo que tratarle como a un hermano. Como su gesto, Jesús estaba acogiendo a los excluidos como hermanos de la misma familia de Dios. Jesús, en vez de hablar directamente con Jesús, los escribas y los fariseos hablan con los discípulos que él come con los pecadores y publicanos. Jesús responde, no necesitan médicos los que están bien, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es la conciencia de su misión que ayuda a encontrar la respuesta y a indicar el rumbo para el anuncio de la buena nueva de Dios. Él vino para reunir a la gente dispersa, para reintegrar a los que han sido excluidos, para revelar que Dios no es un juez severo, que condena y que expulsa, sino un padre, madre que acoge y abraza. Para la reflexión personal, Jesús acoge e incluye a las personas. ¿Cuál es mi actitud? El gesto de Jesús revela la experiencia que tiene de Dios como padre. ¿Cuál es la imagen de Dios que se irradia para los demás a través de mi comportamiento? Oración Presta oído, ya ve, respóndeme que soy desventurado y pobre. Guarda mi vida, que yo te amo. Salva a tu siervo, confío en ti. Salmo 86, 1, 2 Alabado sea Jesucristo.